Vamos a conocer la interfaz y la forma en que podemos agregar diapositivas en PowerPoint 2010. Comencemos. Cuando estamos situados en nuestra ventana de nuestra aplicación, tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a crear nuestras diapositivas en PowerPoint 2010. Conozcamos cada uno de los elementos que integran a nuestra interfaz. Número uno. Primero, tenemos el área de la diapositiva activa, que es la diapositiva en edición. Normalmente siempre la identificamos porque tiene cuadros de texto, como puedes observar, que te permiten agregar información. Este es el área de edición de diapositiva. Después tenemos el área de notas para el orador. Esta área te permite que puedas agregar pequeñas notas que complementen a cada una de tus diapositivas. Aquí dice precisamente agregar notas. Otro elemento que forma parte del entorno de Office 2010 de PowerPoint son los botones de las vistas. Los botones de las vistas los encuentras del lado derecho en la parte inferior. Y son clasificador de diapositivas. Tenemos este otro que es clasificador de diapositiva, vista de lectura y presentación con diapositivas. Adicional, tenemos nuestro panel de diapositivas que se encuentra del lado izquierdo. En él podemos encontrar las diapositivas en miniatura. Actualmente tenemos una, que es la principal en la cual estamos situados. Y después tenemos, en este caso, las opciones para empezar a generar diastras presentaciones dependiendo de qué herramientas utilicemos. En nuestra ficha de inicio, tenemos la opción de nueva diapositiva. Cada que quieras agregar una nueva diapositiva a tu presentación, deberás de dar clic sobre esta opción y automáticamente se te generará una nueva diapositiva. Dentro de esta opción también tenemos disponible el diseño. Tú puedes elegir el diseño que va a tener tu diapositiva. Por ejemplo, vamos a dar un clic y tienes diferentes tipos. Por ejemplo, podemos cambiar a comparación y observar que te cambia el estilo de tu diapositiva. Vamos a agregar una más y vamos a seleccionar otro estilo. Contenido con título. Como puedes observar, puedes ir generando muchas más diapositivas conforme vayas necesitando a tu presentación. Y vamos a recordar los elementos. Tenemos nuestra ficha de inicio, la cual nos va a permitir agregar las diapositivas. Tenemos nuestro panel de diapositivas, el cual nos permite ver en miniatura cada una de las diapositivas. Nuestro panel de notas, nuestro cuadro de texto de notas que nos permitirá hacer pequeñas referencias a la diapositiva que nosotros queramos. Tenemos nuestro botón de vistas, que son cuatro en total. De clasificador, normal, vista de lectura y la presentación. Y por último, el área de la diapositiva activa que se está editando. Esto ha sido Conociendo la interfaz y cómo puedes insertar diapositivas en PowerPoint 2010. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.